Ahora van a conocer al quiropráctico más famoso de TikTok, y es que cautiva a sus millones de seguidores tronando los huesos a los famosos. Jessica Maldonado nos trae esta historia. Estos son los sonidos, o mejor dicho, tronidos que hacen los huesos y que se han hecho virales. El doctor Jimmy Sayek en TikTok cuenta con 2.4 millones de seguidores que disfrutan escuchar y ver cómo le truenan los huesos a sus pacientes. Empezamos a publicar los videos online y fue todo un éxito. A la gente le encanta. Y es que es hasta relajante, aunque algo morboso, escuchar cada uno de los ajustes del cuerpo con todo y su sonido. Muchas personas llegan con mucha tensión, y cuando ajustamos la espina dorsal hace tremendo ruido, y eso es lo que escuchan. El ajuste quiropráctico, también llamado manipulación espinal, es excelente para mejorar tu postura y función de los órganos de tu cuerpo sin medicina o inyecciones. Muchos pacientes han llegado a la oficina por lo del COVID, ya que gracias a la pandemia pasan mucho tiempo sentados haciendo Zoom y caen en malos hábitos de postura. Muchas celebridades te han descubierto a través de TikTok. Sí, muchos artistas vienen aquí, como Larry Hernández. Con estos extraños aparatos que parecen sacados de una película de terror, el rey de los cracks fue llorando y acomodando uno a uno todos los huesitos de Larry Hernández. Larry traía un dolor en la mandíbula que no le permitía abrir del todo la boca, y la máquina que uso ayuda a relajar la tensión en esa área. Es fantástico que a través de las redes, el público pueda observar todo lo que pasa dentro de una consulta en la oficina de un quiropráctico. Doctor, la pregunta del millón, ¿cuándo le truena sus huesitos a los pacientes, les duele? No, not at all. No duele, para nada. But not at all. Los tratamientos pueden durar entre 30 y 45 minutos. Eso sí, les prometo que la próxima vez que estén en Los Ángeles, definitivamente los voy a llevar para que les truenen sus huesitos. Yo me despido desde Los Ángeles. Soy Jessica Maldonada, pero ahora regreso al estudio. Yo me despido desde Los Ángeles.